Fundación Pescar es una ONG que dicta cursos de formación personal y laboral para jóvenes, como por ejemplo los que me acompañan. Es el segundo año que estamos en Pinamar. La fundación hace 20 años que funciona en todo el país y funciona a través de empresas comprometidas en las localidades que va consiguiendo. En este caso venimos de la mano de Pinamar S.A., que es quien lo hace posible y es el segundo año que estamos con estos cursos, que son intensivos, duran seis meses, tienen prácticas profesionalizantes. Y nuestro objetivo es guiar a estos jóvenes en la búsqueda laboral, en armar un CV, acompañarlos en la educación, que todos terminen su secundario, brindarles información para ver qué pueden estudiar y establecer como objetivos de trabajo y de crecimiento. Así que aquí estamos. Qué bueno. Sabés que veníamos revisando algunas notas con la fundación y nos gustó muchísimo porque de un año a otro nos encontramos con una de las chicas que participaba de los cursos que empezó a desenvolverse ante la sociedad de una manera completamente distinta. Había llegado muy tímida, muy introvertida y era otra persona a los pocos meses. Tal cual. Qué lindo lo que decís. De eso se trata. La realidad es que en la formación personal lo que abordamos son este tipo de temáticas. Trabajar el autoconocimiento, la gestión de emociones, conocernos, hacer nuestro FODA, que es tan difícil para un joven de pensar, bueno, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Porque todo eso, trabajándolo, reconociéndolo, es lo que nos permite formar ese perfil de trabajo. Y trabajar la comunicación formal, no formal, cómo expresarme, cómo animarme a una entrevista, cómo me preparo. Y simplemente poder incorporarme en este grupo y lograr mis objetivos. Así que es re lindo lo que decís, porque a eso nos dedicamos los seis meses en el curso. Más allá de clases técnicas que los chicos tienen, como por ejemplo, este año hay dos grupos. El turno mañana tiene una orientación hotelero-gastronómica, con lo cual tomamos clases de comedio con Guade, que no lo dije y es re interesante. Y los chicos toman clases. Y el grupo de la tarde en administración y atención al cliente. Más allá de lo profesional y técnico, trabajamos esa parte de herramientas socioemocionales que son tan importantes para la vida misma, más allá del mundo del trabajo, para la vida misma, del día a día. ¿Qué cantidad de chicos participan de la fundación? Mira, este año en estos dos cursos tenemos 40 alumnos. El año pasado, que fue el primer año en Pinamar, eran 20. Y este año se duplicó la apuesta y tenemos dos grupos de 20 alumnos cada uno. Así que súper contentos. Decir que esto es completamente gratuito. Y contanos qué va a pasar en la feria y cuándo va a ser. Totalmente. Es gratuito, se hace un proceso de selección, así que ya están invitados todos los chicos que estén escuchando para el año próximo. Y estamos finalizando, o sea, el 31 de octubre termina la cursada de este año. Y se nos ocurrió hacer un proyecto, por ahí con un objetivo ciudadano, ¿no? De poder darle a la comunidad algo de todo lo que transmitimos y los chicos aprendieron. Y vamos a hacer una feria de empleos. Se va a dar en el Hotel Playas el 2 de octubre. Están todos invitadísimos. Es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, Vero, te compartí los flyers de información. Exacto. Para que se puedan notar todas las personas que quieran. Ahí va a haber más de 25 empresas ya confirmadas. Y el objetivo es que cualquier chico que esté buscando trabajo pueda presentarse y aprovechar esa instancia, dejar su CV. Vamos a dar talleres también para que sea interactivo, para que sea interesante, que haya un contenido. Vamos a dar talleres de tips para entrevistas, cómo armar un CV en Canva, comunicación formal, no formal en la entrevista. Así que, bueno, va a ser una jornada divertida. Nos va a acompañar Educación, que siempre nos acompaña, y Pinamar Emprenda, que nos presta el lugar. Van a estar presentes. Así que va a haber esfuerzo educativo para el chico que tenga dudas y pueda obtener información. Y, bueno, esas empresas, con ganas de recibir los CVs de los chicos, más que ya nos preparamos para nuestra querida temporada. ¿Qué edad tienen los chicos? Tenemos chicos desde 18 a 26 años, ¿sí? Pero esto es abierto a la comunidad, más allá de que nuestros alumnos van a estar postulándose, les dejo que cualquier persona que esté en instancia de búsqueda laboral pueda presentarse y aprovechar esta feria de empleos. Si tenés que elegir, dentro de ya esta experiencia que vienen desarrollando en la ciudad, la herramienta más importante que se llevan, ¿no? Teniendo en cuenta la oferta laboral local, ¿cuál sería, dentro de todo lo que capacitan en la Fundación Pescar? Bien, por ahí hablando con los chicos que no me van a dejar mentir, que están acá conmigo, se destaca mucho esto del autoconocimiento, ¿no? El manejo de emociones, que hoy es un tema importante, que por ahí no se aborda desde aspectos teóricos, pero es tan importante y nos puede condicionar. Y las herramientas para salir a ese mercado laboral, ¿no? Realmente armar un CV a conciencia completo, que transmita todo lo que sé y las ganas que tengo de trabajar, el cómo presentarme, ¿no? Si me voy a postular por mail, bueno, dirigirme a ese mail, interiorizarme sobre la empresa, creo que eso es lo que los chicos siempre más destacan, porque es lo que les permite diferenciarse en el mercado laboral. Espectacular. Paola, los vamos a estar acompañando, por supuesto, los vamos a ir a visitar el próximo 2 de octubre, la verdad que está buenísimo. Quiero destacar algo, si vas a llevar tu CV, que no se ha impreso. Bueno, ¿podemos reforzar un poquito ese concepto? Me parece que está buenísimo. Re, porque me parece que acompaña un poco a nuestras políticas, ¿no? En nuestra ciudad. No estemos imprimiendo CV de más, todos lo pueden llevar de manera digital. Las empresas que van a estar participando para recibir las postulaciones van a tener un email, un QR para escanear y cada uno ya puede entrar en la base de datos. Así que no hace falta pensar en sacar fotocopias, imprimir el CV. Hoy hay otras herramientas que tenemos que aprovechar y obviamente colaborar con el cuidado de nuestro planeta.